¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Bombazú y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos si estáis viendo este vídeo es porque vamos a completar al 100% todo el apartado del sirope y es que en el juego es la mejor forma que tendríamos o al menos eso he estado leyendo para conseguir dinero pero para ello nos vamos a dirigir a la parte de atrás de nuestra caseta y tendríamos esta estructura la cual vamos a tener que montar y nos están pidiendo troncos de pino así que me voy directamente a por la motosierra y a por las tijeras aunque bueno voy a ir en coche porque para qué ir andando Ok tengo ya las tijeras tengo también la motosierra así que genial recordad hacer esquejes siempre de los árboles porque aunque hagáis los esquejes tarda bastante tiempo en que el árbol sea funcional Vamos a ver lo que nos está pidiendo construye la cabaña de sirope compra un rollo de tubo conecta los árboles a la cabaña vende el barril de sirope a la federación llena el tanque de sirope hasta arriba Ok tenemos un montón de cosas que hacer así que manos a la obra Lo primero es cortar y replantar todos los pinos no creo que lo que me ha pedido son pinos no estoy muy seguro pero tengo bastantes en esta zona lo bueno de la motosierra es que con dos toques ya lo tenemos cortado y lo tenemos troceado así que genial ¿Cuántos troncos me pide? porque no lo he mirado antes ¿Cómo lo miro yo esto? Ah vale aquí uno de 64 increíble un farmeo Ok lo tengo creo que me quedan uno o dos para poder completar y efectivamente tenemos completada ya toda la parte de recolección de troncos hemos necesitado un total de 64 troncos así que no está nada mal me ha llevado casi todo el día son ya las 5 de la tarde así que sin más me dice que me aleje así que voy a mover todos los trastos no sé qué es lo que le está molestando para poder construirla así que voy a moverlo todo voy a mover la furgoneta ¿Qué más le puede molestar? Quizá los troncos y la motosierra ni idea chicos voy a quitarlo todo y a ver si interactúa me estoy alejando un montón estoy volviendo ahora por fin madre mía llevaba un buen rato por aquí quitando poniendo alejándome acercándome ya tenemos ahora sí la cabaña construida aparecen elementos en blanco no tengo muy claro si esto lo tengo que comprar tengo que comprar el bidón la manguera y todo esto bomba de vacío muy frío fuera es cierto que no podíamos extraer el sirope de los arces que tendríamos por aquí de acuerdo así que vale eso hay que tenerlo en cuenta por la noche no recolectaremos sirope y aquí tendríamos toda la maquinaria wow esto en blanco es que lo tengo que comprar o que ya está aquí no está aquí ya puesto no si tanque de sirope ok me decía que tenía que comprar varias cosas no me imagino que es pues los aparatos para quitar el sirope de los arces la tubería para enlazarlo todo así que chicos nos vamos de compras nuevo día y ha llegado el momento de irnos de compra para ello nos vamos a dirigir hacia esta parte que tendríamos aquí en el mapa hay que tener en cuenta también el horario de la tienda que también lo vamos a ver ahora mismo madre mía casi me empotro este vídeo lo tengo que comprar o eso es una mejora porque las mejoras no las vamos a hacer en este vídeo porque ya bastante supongo que me costará vale de 8 a 4 y sábados y domingo cerrado perfecto que tenemos aquí mejoras y esto es lo que necesitaba no paquete de pinchos lo vamos a ir comprando que esto me imagino que será para colocarlo en los árboles también lo iremos viendo así que me voy a llevar los tres no sé cuántos arces tengo por ahí pero bueno más o menos así ya igualmente lo vamos a tener en nuestra base o en nuestra casa y listo vamos a comprar también la tubería o los tubos que de hecho ya me ha chequeado la misión así que perfecto voy a comprar dos rollos porque no sé muy bien cuántos trae cuántos metros puede llegar a traer estos son mejoras no ostras cuánta pasta no 13.000 ojo mira esto 1500 a vale para colocar el sirope en latitas no bueno si ya lo iremos viendo cuando mejoremos la fábrica de sirope de acuerdo vamos a hacer el primer paso que es crear la básica y ver si realmente funciona ya que al parecer es la forma más fácil y rápida de conseguir dinero ya que al principio del juego que es más o menos como estoy ahora el tema de los cultivos todavía está bastante obsoleto y no me funciona porque tengo muy pocas plantas o el barril para poder venderlo así que lo tenemos todo y nos vamos para casa tengo ya todo aquí en casita y lo que tenemos que hacer básicamente es colocar los pinchos en los arces vale con la e ok y aquí directamente lo colocamos en un arce muy bien facilito voy a crear por aquí una red de arces vamos a ver si es funcional y vamos a ver si funciona para sacar todo el sirope que vamos a necesitar para llenar este pedazo de tanque tengo ya los pinchos colocados lo siguiente me imagino que será la tubería como funciona la tubería a vale me lo coloco en la mano aquí tendríamos la salida y nos va porque me sale en rojo porque cruza la cabaña no vale 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 no puedo cruzar nada por eso estaban los palos esos como como extensores y por aquí puedo ir no no me llega no me llega no me llega porque no me llega vale pues nada colocamos el palo vamos a colocarlo por en medio más o menos por aquí yo creo que sería una buena posición creo que aquí ya he salvado la cabaña ahora sí pillamos el tubo nos venimos aquí voy a hacerlo más más práctico pero bueno de momento estoy viendo simplemente cómo funciona porque no tengo ni idea vale y ahora sí que ya podemos ir enlazando todos los árboles de uno en uno ok 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 vale 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 funciona bien funciona bien entrada salida vamos a juntar todos estos arces donde está el siguiente aquí estaría el siguiente no es que tenga muchos pero bueno ya habéis visto que estoy replantando también todo de arces en esta zona para tener un montonazo de árboles todos juntos y no tener que estar gastando pues palos y demás que hemos visto que eran necesario para poder alargar distancias bueno aquí ya tendríamos unos cuantos vamos a ver funcionaría ya esto me imagino que esto se tiene que ir rellenando el bidón funcionando vale muy bajo porque sólo tengo seis arces lo veo correcto así que sin más funcionará pues lo vamos a ver porque hay que colocarle madera estoy haciendo ya el viaje de madera de hecho me lo voy a traer todo a esta parte de aquí porque al parecer vamos a necesitar un montonazo de madera de acuerdo así que bueno me echo el primer viaje así a lo rápido porque son ya las cinco de la tarde se me está haciendo de noche y básicamente lo que tenemos que hacer es colocar los tronquitos aquí dentro de acuerdo ahí está pillar papel de periódico que tendríamos al lado y colocarlo también dentro para poder crear el calor de acuerdo porque al parecer esto funciona con calor y tiene que tener una temperatura específica así que sin más yo que sé colocamos los troncos bien 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 colocamos otro no sé lo que durarán ya todo esto lo iremos viendo sobre la marcha a medida que vayamos haciendo el vídeo os iré explicando mi experiencia recordad que estos vídeos básicamente hago el resumen de todo y cómo me ha costado yo tengo en el ordenador no sé cuántas carpetas ya del juego con todo clasificado para que la persona que quiera ver sólo cómo se hace el sirope pueda ir a un vídeo y lo pueda ver al 100% del proceso lo siguiente es pillar el lanzallamas este que teníamos en la caseta de nuestra casa encenderlo cerrar la compuerta para que se mantenga la temperatura y ahí está la temperatura empieza a subir imagino que voy a tener que abrir esta pálvula tampoco es que tengamos mucho arce mucho sirope en lo que sería nuestro depósito pero bueno me imagino que esto funcionará como sabemos si funciona o no funciona pues porque la base se va a poner así como humeante no esa sería ya cuando llega a la temperatura ideal que es lo que hace el sirope pues va a la máquina de al lado que me imagino que será una especie de filtro que sería este de aquí y de aquí va a pasar directamente al tanque para almacenarse vamos a ver si funciona o no funciona la fábrica de sirope funciona a la perfección he estado haciendo bastantes cambios de hecho ha pasado casi una semana y como veis o más mirad los arces ya que tengo aquí colocados los estoy estoy haciendo esquejes y luego los esquejes los colocó todos aquí juntos para poder hacer un tramado de arces increíbles porque vamos a tener que juntar bastantes de acuerdo no puedo hacer esquejes de ninguno de estos ya no puedo hacer y el resto ya me quedan bastante alejados sí que vamos a poder sacar más esquejes pero para ello vamos a tener que esperar así que chicos ya hemos optimizado también todo el tema de los arces todo lleva muchísimo tiempo ya que los árboles tardan muchísimo en crecer de hecho no sé cuándo empecé este vídeo creo que hace como una semana en la vida real es una locura porque tardan bastante no es que tarde una semana el árbol una semana de juego sino que tarda muchísimo más me gustaría hacer o colocar aquí muchísimos más arces así que me quedo por aquí optimizando toda nuestra fábrica de sirope para que nos dé la máxima cantidad de líquido posible de acuerdo 74% si es que los que planteé hace como dos semanas ni siquiera están todavía increíble chicos pues nada continuó y vemos a ver qué es lo que toca la fábrica de sirope funciona a la perfección chicos mirad esto mirad el tramado de arces que tengo aquí colocados creo que tengo un total de 20 pico ha tardado bastante los árboles en crecer pero mirad el tanque el tanque está ya completamente lleno muy pobre tengo 28 arces y aún así me dice que es un sistema pobre o sea vamos a tener que cultivar muchísimos que es lo más pesado porque ya he sacado varios barriles y es que es un peñazo la cantidad de madera que me está pidiendo para procesarlo todo de hecho vuelvo aquí y la máquina vuelve a estar parada increíble en fin la vamos a encender para no perder el tiempo colocamos un poquito de papel de periódico ahí está con cuatro yo creo que es suficiente una más por si acaso porque son gratis ahí está colocamos también la maderita vamos a ver el proceso vais a ver que funciona muy bien pero es muy esclavo pero mucho o sea suerte que estoy con el tema de los cultivos y más o menos voy haciendo sí que es cierto que nos da muchísimo dinero el tema del sirope de hecho nos dan 200 por cada barril cuando lo llevamos a vender y no sólo eso sino que cuando llega del sábado al domingo nos devuelven 250 dólares por cada barril la verdad es que es muy gratificante porque bueno cuando lo vendemos nos sacamos ahí 200 por cada barril que llevamos pero es que cuando llega el sábado noche se viene la fiesta porque vuelves a recibir como mil o dos mil dólares según la cantidad de barriles que hayas estado llevando durante toda la semana pero es muy esclavo tienes que estar aquí todo el día metiéndole madera la verdad es que si es cierto que se gana dinero pero es que tienes que estar a full aquí pendiente de la máquina de que no se quede sin madera yo sé que todo esto cuando lo mejoremos ya no hará falta pero para poder mejorarlo necesito la electricidad y para la electricidad todavía me queda mucho veis ahora mismo ya estaría así como humeante y es que ya la máquina está en funcionamiento pasaría el sirope por esta máquina y se iría almacenando aquí de acuerdo y luego simplemente abrimos el grifo y vamos rellenando los diferentes barriles que habéis visto ya que voy comprando sobre la marcha porque creo que vamos a necesitar muchísimos barriles para hacerlo todo funcional porque nos devuelven los barriles al día siguiente de haberlos entregado tengo ya la máquina de sirope funcionando perfectamente han pasado bastantes días desde la última vez que grabé y es que podemos comprar antes de mejorarlo todo esto me gustaría muchísimo porque todo el sirope se viene aquí pero no sé si para eso necesito electricidad de acuerdo pero para lo que no necesito electricidad es para la máquina enlatadora así que voy a comprar todos los botecitos ahí está los colocamos en el recipiente todo lo voy a comprar ahí está compramos también las tapas ok y por último la máquina que serían 2500 dólares gracias a esta máquina vamos a poder crear sirope en lata como bien nos especifican y no sólo las vamos a poder consumir nosotros y dejar de comprar sirope en la gasolinera vamos a poder tomar nuestro propio sirope y aparte también lo vamos a poder regalar creo o vender a la diferente gente o npcs que tendríamos en el juego para subir la amistad y para ganar algo de dinero creo que los vendes y no los regalas pero bueno tampoco estoy seguro porque todavía no lo he probado así que sin más como me gustaría un 18 mil me gusta mucho esto es que con esto ya dejo de estar pendiente de la máquina de la madera estoy de cortar madera pero no os hacéis una idea en fin lo tenemos todo así que nos vamos para casa y vamos a montar la máquina enlatadora y ver si realmente funciona tengo más o menos todo colocado ya en su sitio tengo aquí las latas vacías tengo también las tapas de las latas y tendríamos la envasadora a ostras se ha metido en la máquina no quiero pensar y no pensé 12 tapas dentro vale 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 directamente las tapas las tenemos y esto cómo funciona tío a ver por qué no me pilla las latas a lo tengo que hacer manual con la e ok vale 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 con la e tenemos cuatro así que bastante bien colocamos aquí colocamos otra lata y se envasan la verdad que bastante rápido no pensaba que fuera fuera a ser tan rápido así que merece la pena voy a ir rellenando todo y a ver qué ocurre tengo ya todas las latas no me deja colocar las latas ahora que está vacío ahora sí vale 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 no se pueden mezclar las latas llenas con las vacías eso hay que tenerlo en cuenta porque me va a tocar ir a comprar otro recipiente de estos porque esta me gustaría llevarla siempre conmigo en la otra para que cuando me entre hambre o me entre lo que sea sed en este caso podamos beber sin ningún problema pero necesito más cajas de estas dispensadoras ahora que ya lo tenemos todo funcional voy a enseñaros cómo podemos vender los barriles de acuerdo así que directamente los vamos a cargar en la furgoneta porque si es cierto que yo ya he ido vendiendo bastantes barriles pero no me acordé de grabarlo así que os lo voy a enseñar ahora para que todos aquellos que estáis empezando o que estéis a punto de empezar o lo que sea o tengáis curiosidad sepáis dónde tenéis que ir para poder vender los barriles nos vamos a ir siempre a la tienda de el sirope de la federación del sirope de acuerdo justo en esta parte de aquí veis ese circulito que estaría ahí cuando el circulito está de color blanco es porque la tienda está cerrada de hecho son las 4 y 54 y la tienda cierra a las 4 de la tarde tenemos dos formas de venderlo la primera sería dejando el barril en el círculo y cuando la tienda abra al día siguiente automáticamente se van a vender estos barriles de acuerdo y la otra forma sería pues viniendo cuando la tienda está abierta lógicamente yo los voy a colocar aquí al lado porque no tengo ganas de volverme los a llevar así mañana martes pues vengo aquí en un momentito y los vendo pero que sepáis que si los colocáis en el círculo se venden automáticamente las 7 y 57 faltan tres minutos ahora lo que haríamos sería colocarlo todo en el círculo veis ahí estaría yo he aprovechado para hacer un montonazo de cosas en este en este día y directamente y automáticamente se venden nos han dado 200 dólares por cada barril y los barriles vacíos los vamos a poder venir a recoger mañana el primer o el siguiente día laboral los bidones vacíos pues para volverlos a llevar así que yo más o menos recomiendo que tengáis 10 de acuerdo y vendrían aquí los vacíos vale en este palet que tendríamos justo al lado justo en esa zona se colocarían los barriles que nosotros ya podemos recorrer recorrer recoger perdón y lo dicho vamos a recibir 200 por cada barril y del sábado al domingo por la noche recibiremos 250 por cada uno y hasta aquí chicos el vídeo de hoy ya estoy de nuevo en casa si es cierto que el sidope nos está dando o me está dando muchísimo dinero de hecho es la forma que tengo yo ahora mismo de ganar dinero ya que los cultivos todavía no los tengo operativos no tengo muchas plantas y por eso seguramente no habéis visto aún el vídeo porque me queda mucho proceso y sabéis que en cada uno de los vídeos me gusta mostrar el proceso desde que empiezo hasta que termino para vosotros será seguramente un vídeo de 10 15 minutos pero para mí quizá han sido dos semanas en la vida real jugando al juego y farmeando porque tened claro de que vais a tener que farmear muchísima muchísima madera para que esto funcione pero es gratificante ya que vamos a recibir mucho dinero 200 por cada barril y 250 a la semana por cada barril que hayamos hecho durante la semana está muy bien porque cuando llega del sábado al domingo tienes un chupinazo ahí de dinero que no es ni medio normal y poquito más por aquí voy a ir dejando ya el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis dale al like y suscribíos al canal adiós